Continuamos con el desarrollo de la información, vamos a compartir ahora los datos de un informe que publicó el Observatorio Argentinos por la Educación y que da cuenta del bullying en nuestro país y los casos de discriminación. ¿Cómo lo perciben los chicos? Efectivamente se dan. Nos ponemos en contacto con una referente de la organización, saludamos a María Cristina Gómez. María Cristina, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto hablar con ustedes nuevamente. Bienvenida. Bueno, la idea es poder comentar este informe que presentaron ustedes y que da cuenta de la discriminación y el bullying en nuestro país. ¿Qué dice este informe? Bueno, lo que dice es que en primer lugar se referencia al UNESCO, que dice que uno de cada tres chicos tiene una experiencia de bullying, sufre. Y luego vemos cómo se naturaliza eso. Cuando vemos las cifras, vemos que la mayoría de los chicos, un 52%, refiere amenazas y agresiones a través de redes y también un clima de amenazas alrededor del 45% en términos generales. Cuando uno contrasta con los directivos, es decir, que dice la escuela respecto de esto, uno nota un contraste porque para los directivos en general es percibido como un problema menor. Y esto es preocupante porque realmente sabemos que esto está pasando, que tiene un impacto enorme en la vida de los chicos y las escuelas, bueno, están percibiendo que es en un 40% un problema menor y en un 17% un problema moderado. Creo que necesitamos tomar conciencia del impacto que tiene el bullying y trabajar sobre ello. ¿Y qué dicen los chicos? ¿Cuáles son las principales causas de discriminación o de agresión de bullying? La principal causa tiene que ver con cuestiones físicas, ¿sí? Es decir, el tema físico del cuerpo, bueno, todo eso es lo que predomina, ¿no? Luego viene seguido por razones que tienen que ver con pertenecer o no a determinados grupos, pero el fundamental tiene que ver con la discriminación física. Después ellos refieren también, cuando se les pregunta, es interesante porque se les pregunta, bueno, ¿con qué frecuencia ustedes tienen, digamos, aparece la discriminación en la escuela o amenazas o amenazas en las redes? Y ahí el número sube, es decir, yo decía que está como naturalizado porque en realidad cuando uno dice ¿con qué frecuencia? La frecuencia es de un 70%. Entonces es muy importante, no sé si ustedes están poniendo ahora en el grafo esto, ¿no? 75.4 asegura que en sus escuelas hay hechos de discriminación y eso es lo que están percibiendo. Entonces creo que merece un tratamiento y sobre todo una toma de conciencia de los adultos para aplicar políticas que lo visibilicen y trabajar mucho con las familias, ¿no? Sabemos que el bullying también es una consecuencia de, bueno, falta comunicación, los chicos a veces no tienen espacios para hablar y también el bullying refiere a conductas que vienen aprendidas de casa. Es decir, el acosador también tiene un historial violento. Entonces, pues esta violencia que se ejerce sobre los compañeros, bueno, tiene un trasfondo. Entonces creo que hay que tomar conciencia de esto y actuar en consecuencia. Claro, nos vamos a quedar con eso porque para eso se hacen las estadísticas, ¿no? Para conocer un escenario y después desplegar políticas públicas. Y bueno, estamos viendo que más de la mitad de los chicos perciben este tipo de situaciones y el 75% ha identificado alguna vez en su escuela un hecho de bullying, de discriminación. María Cristina, muchísimas gracias por el contacto. Ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.